Pues yo vengo aquí a darte una noticia, prepárate, te vas a hacer mamá otra vez ¿Tú no dices que quieres más hermanito? No, pero no, es que yo no quiera, es que no voy a poder, es que no se puede ¡Hola, mis indies! En el vídeo de hoy estoy yo otra vez presentando este vídeo porque estoy maquillándolo un poquito y mirad qué moño más cookie me he puesto, el de Indy, va a juego con este vestido ¿Por qué estoy arregladita? Porque hoy no tengo a los niños Hoy será Indy la mamá de ellos dos durante 24 horas Habéis pedido muchísimo este vídeo, me lo habéis pedido a mí por Instagram, en mi cuenta de Instagram que la dejamos por aquí Me habéis dicho un montón de personas que por favor que Indy que hagáis 24 horas con los dos niños Que creo que habéis sido un poco malitos, ¿eh? Si ya es difícil con uno, ya podéis imaginaros con dos Yo hoy voy a estar todo el día arregladita Que ya llevaba muchísimo tiempo sin poder arreglarme porque con estos dos terremotos la verdad que estoy todo el día de trapillo Vamos a hacer muchísimas cosas Pero yo no estaré haciendo de mamá, estaré haciendo de mamá Indy Bueno, y como podéis escuchar, aquí está ya llorando Julen Hola, mira Julen es muy pequeñito, últimamente está llorando mucho porque se ha acostumbrado a los brazos Y eso es un problema, que va a tener que estar Indy todo el tiempo con Julen en brazos Y al mismo tiempo atendiendo a Dylan Que Dylan es aún más terremoto que Julen Ahora voy a darle la sorpresa Que yo lo considero sorpresa, pero en plan ironía Porque yo creo que no le va a hacer nada de gracia cuando se enteró de la noticia de que va a ser mamá de los dos a la vez Hola ¿Qué estáis haciendo? Aquí leyendo un libro, bueno, estamos jugando a un juego ¿Qué pelos tenéis, no? Indy, ¿tú qué haces con el pelo mojado? Con el pelo mojado Uy, qué bien, pues te va a venir súper bien que ya estés duchadita y todo ¿Y tú, Dylan, a ver qué pelo? Uy, que parece un león Pues estamos jugando a un juego que trae el libro de nuestro amigo LOL Retos Divertidos Que por cierto, os lo recomiendo un montón porque trae un montón de juegos Está súper divertido, ¿a qué sí, Dylan? A Dylan le encanta Pues yo vengo aquí a darte una noticia Prepárate, bueno, estás sentada, creo que no te va a caer ¿Te acuerdas el vídeo que fuiste mamá de Julen la semana pasada? Que por cierto, también fue mamá de Dylan una vez ¿Os acordáis? Dos, dos ¿Cuántas visualizaciones tenemos ya en ese vídeo, Indy? Seis millones Seis millones, chicos A todos tus seguidores le encanta de que seas mamá Y por eso mismo vengo a decirte que vas a ser mamá otra vez De Dylan y de Julen De los dos a la vez Pues sí, sí, va a ser mamá de Julen y de Dylan De dos niños a la vez Así que venga, chicos, levantarse de la cama Y lo primero que se hace es que desayunen, ¿verdad? Yo estoy pensándolo Que no ha dado tiempo a saber lo que es ¿Tú no dices que quieres más hermanito? No, pero no es que yo no quiera, es que no voy a poder Es que no se puede Sí puede Siempre estás con uno y yo con otro, pero con las dos Entonces no podemos tener más bebés, ¿no? ¿Tú no dices que quieres más bebés? Ya, pero cuando lo tengamos ya está el Dylan, que grandecito Venga, vamos Bueno, Indy Como es un poco tarde No os voy a tomar ahora pan, leche Porque si no, no vais a comer nada a la hora de comer Vamos a comer un desayuno ligerito, ¿vale? Y yo estaré aquí siempre, en todo momento, a lado tuya Por si me necesitas, ¿vale? Venga, a ver qué cogemos, Dylan ¿Yogur bebido? Sí Venga, cógelo ¡Vamos a comer! Aquí tenemos el yogur bebido Y tengo que dárselo yo a Dylan Porque él siempre los derrama, ¿que sí? Y menos más que ahora el Dylan está dormido Porque si no tendría que estar con los dos Y eso es un lío Bueno, cuando yo hice el 24 horas con Dylan Me costó un montón Y con Dylan también Pero Dylan ahora es más grande Y yo creo que va a ser más fácil, ¿que sí? O a lo mejor al ser más grande me da más trabajo No sé Y ahora, ¿qué es lo que se hace con estos pelos, Dylan? Mi mami, mi mamá Pues corre, vamos a peinarte antes de que se despierta el Yulen Que si no, no vamos a poder Corre, muy rápido Lo siento, lo siento, lo siento No vais a poder peinarlo Está llorando Yulen Yulen, ¿por qué lloras? Venga, cógelo ¿Qué quiere que lo cojas, tata? Menos más que te has duchado Y te has lavado la cabeza, Indy Por eso lo decía Porque no te va a dar tiempo durante el día, ¿eh? Sí, ahora como no peino el día Pues nada, tendrás que quedar dormidita a Yulen otra vez Y cuando se duerma, pues intenta peinar a Dylan Mamá, que no se duerme, ¿qué hago? Pues si no se duerme será porque tiene hambre Así que venga, vamos a hacerle el Bibi Vale ¿Pero vas a preparar tú? No, no, te toca a ti Lo siento, este es el reto Ya tenemos aquí el Bibi Y si habéis visto el vídeo de cuidando a Yulen 24 horas, podréis saber que esta leche es de mi madre Que no es leche artificial, ¿eh? Es leche materna, chico Dylan, ¿me puedes dar la gasita? Sí Ay, qué bueno, es Dylan Mirá, chico Entonces va a ser fácil Porque Dylan ve bien Tampoco tiene que ser que yo lo cuide a él Qué bien Qué bueno es mi niño Mirá, mirá Es que Dylan es muy mayor ya Aunque el pobre está todavía sin peinar Hay que poner la lucha siempre Para que no le duela su barriguita Pero a mí, mamá, pero a mí Dylan, es que todavía no puede ser chico con Yulen Mira cómo se reje Ay, cómo se reje Chicos, Yulen está siempre riendo Va a ser como yo Mira, mira, mira Bueno chicos, ya he dormido Yulen Y ahora pues toca peinar a Dylan Traer su sillita para ponerse de pie Que se ve la fina, sube Tiene mucho enredo, ¿verdad, Indy? Sí Porque tiene el pelo súper largo Y todos los amiguinis, ¿qué te dicen, Dylan? Niña Niña, porque tiene el pelo largo ¿Y tú qué le dices? Soy un niño Soy un niño, amiguinis Ahora le hacemos una cola y veréis qué guapo está Mira chicos, qué pelo más largo tiene Dylan Chicos, yo siempre lo peino Pero nunca le he hecho los cocos ni las colas Ah, me estoy llorando de Yulen, corre Voy, voy Bueno, mira No te preocupes ¿Qué estás haciendo? Peinando Sí Venga, pues te lo cojo yo mientras, ¿vale, cariño? Porque es que es imposible, chicos Es imposible que tenga a Yulen en brazos Y peinar a Dylan, ¿verdad? Ay, qué guapo Bueno, mira, Yulen Yulen también quiere que lo peines Y que lo vistas ¿Vale? Dile Hola, mi Gingy Hola, mi Gingy Y ahora vamos al parque Qué bien Ya se ha enseñado a Indy a cambiar pañales Y ahora te va a llevar al parque la tata, Yulen Y a ti también, dila Muy bien, Indy Ya tiene el pañalito puesto, mi bebé Qué guapo Bueno, pues mira Ya le ha puesto su ropita Y ahora vamos al parque Un abracito Los tres hermanitos Y ahora nos podemos hacer fotos los tres hermanos juntos Bueno, ahora soy yo vuestra mamá No soy vuestra hermanita Bueno, coge el pañal, tata Que te lo ha dejado allí Lo tiramos a la basura Y nos vamos al parque Sí, sí, chicos Y que se creéis vosotros De que Indy va al parque Mirad, mirad Bueno, qué le pasa Otra vez, tata ¿Tú sabes lo que le pasa? Que tiene hambre otra vez Otra vez Sí, porque cuando las niñas están con la leche materna Esa demanda Eso es cada media hora Cada hora ¿Ves que está hecho un gordo? Es que está hecho un gordo, chicos Mira qué pierna Mira qué pierna tiene Tiene más que yo Uy, con su poquito de celulitito Te está dando hoy de comer ¿Eh? No es tu mami, ¿a qué no? Cara, mira que se deja levantar ¿De qué se deja? Darle un like si pensáis que es bonito, amigo Indy Venga, darle un gran like Bien Ya le han dado un like, Julen Mirad Dila, al final ¿Qué le ha pasado a Dila? Que se ha tenido que cambiar de ropa Lo he tenido que bañar Porque al final se ha manchado Y lo he tenido que bañar Arreglar, peinar, vestir Todo eso Pero no lo hemos grabado Sí, pero lo ha hecho ella, ¿eh? Por ahora lleva el reto súper superado Y nada, aquí estamos ahora Lo tendrá ahí en los columpios Y aquí está Yule Mirad Todo el día riendo, mi niña Todo el día Chicos, hoy vamos a comer Pizza Y menos mal Que tengo un horno mágico Que la meto Y al instante ya la saco Y ya está hecha Vele, vele, chicos Vamos a meterla Lo cerramos Lo ponemos en marcha Y a la de una A la de dos Y a la de tres Ya está lista Oh, oh ¿Qué ha pasado? Se me ha quemado Esto de la máquina es lo mío, chicos Madre mía, la que he liado Pero bueno, menos mal Que a mí me gusta la pizza Así quemadita Es que me encanta Bueno, antes de comer, Dilan Tiene que ir a lavarse las manos, ¿verdad? Que ha estado en el parque Volando Y yo voy a dejar aquí a Yule, ¿vale? Eh, tú tienes que mirarlo, papi Que aquí también me va a echar un cable Porque si no, no puedo Las manitas tú tú puedes lavártelas solo Venga Enciende a mi hindi Cómo te las lava Venga Te hecha primero gel Un poquito de agua Venga, y ahora hay que hacer así Muy bien, muy bien Después por aquí por encima Chicos, droga lavar y las manos Es súper importante, ¿eh? Así Ahora le echamos más agua Venga, sacátala Bueno, pues venga, corre Dale pizza a Dilan Bueno, Dilan A lo mejor se la comes ¿Dilan, tú comiste esto o no? A ver, eh Es para que la magia de la tata Ha salido irregular Un poquito irregular Ya no hago más magia para pizza Pero está rica Mala no está, ¿eh? Está corujiente, ¿verdad? Ay, tienes que hacer un poquito Aligérate, Andy Porque este ya mismo quiere comer también ¿A que sí, Yule? Yule Ni de comer me dejan, tío ¿Sabéis lo peor? Que cuando voy a meterme El pedazo de pizza en la boca Se empieza a llorar Siempre le pasa lo mismo, tío Por lo menos Dilan está comiendo solito, ¿no? No come más, Dilan ¿Tú qué estás con el Yule? Comiendo yo y dándole de comer a Dilan Ya está bien Tenté a dormirlo Y ya me pondré a comer Porque madre mía Chicos, no os lo voy a creer Mirad, mirad lo que tenemos por aquí Dilan ha terminado de comer Se ha tumbado en el sofá Y se ha quedado dormidito Mira qué mono es dormidito, ¿eh? Dilan se ha quedado dormido Yule se ha quedado dormido Y ahora que puedo Voy a salir un rato con mi amiga Pero no os preocupéis, ¿eh? Que mi padre está aquí Y si se despiertan o lloran o algo Pues ellas están aquí Que no pasa nada Te lleva el móvil Por si tenemos que llamarte Por si... No me llaméis, por favor ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Venga, ya voy a tener que llamar a Indy Indy ¿Qué? Tienes que venirte Lo siento Pero es que está durando Yule ya Venga, vale Está durando Tío, mamá Que no podía estar ni con mi amiga Cinco minutos Bueno, ¿y qué hacemos, hija? Por eso es tener dos hijos Bueno, pero es que No podía haber cuidado tú Aunque sea media hora, tío Este es el reto Bueno, venga, venga Ahora se calla Cuando venga se calla Y ahora tienes que coger a Dilan Que mira dónde sigue Dilan sigue aquí dormido Así que tienes que cogerlo Y llevarlo a su cuarto Vale, entonces Voy a soltar a Yule aquí un momento Que va a llorar, ¿verdad? Ahora no sé cómo lo voy a hacer, chicos ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Corre ¿Tengo que llevar a Dilan corriendo o no? Yule, mamá Que este truco en Yule, por favor ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Venga Vente conmigo Bueno Vamos a ver la tarda Como está Que hay Solita Deba a Dilan a la cama Venga, vamos a verla Bueno, chicos Yo creo que hasta aquí El reto está bien He sido una mami Súper buena Y ahora entiendo A la madre Que tiene dos hijos Eso es una locura Menos más que mi madre Porque mi madre tiene dos hijos Pero menos más Que yo ya soy grande Y puedo ayudarla Porque la ayudo un montón Ella va a ser conde Yo me quedo con los niños Después otra vez La verdad que sí, chicos Que yo estoy súper súper contenta Y súper agradecida De tener a mi niña Grande Que me ayuda un montón A cuidarlo Nada, chicos Vamos a despedir ya este vídeo Sin gritar Porque Dilan está dormido Y Yule está también Muy calladito Y bueno Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Dele like Suscribiros Activen la campanita Para recibir notificaciones Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!